Gatosaurio Gatosaurio ¿Ves ese boton rojo? Dale click para suscribirte Y de paso, deja tu manita arriba 1, 2, 3, hey ¿Cómo, cómo, cómo están gatosaurios? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video Hoy nos encontramos en No presiones este boton Me encuentro solamente con Florcita Vamos a ver qué tal Nos pasa, qué casualidades Qué cosas hacemos aquí Madre mía, madre mía Le vamos a dar play, obviamente Y ahí como vieron Hay un botón Me dice la gente que si tú lo tocas Pasan cosas muy, pero muy malas Como Florcita 10 que no está en mi mundo Florcita 10, madre mía ¿Dónde te fuiste? ¿Te caíste? Seguramente Florcita 10 es un genio Que seguramente brincó, brincó y se cayó Florcita 10, ¿cómo estás? Tocó el botón No, 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 no ¿Tú tocas un botón? Sí, me llevo al cielo Ese va a ser Ese botón Florcita 10 Nunca debes que tocar ese botón Más que nada debemos que estar aquí viendo qué pasa por aquí Si vamos para acá, si vamos para allá O a tocar el botón Florcita 10 No, 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 yo sabía que tenía que tocarlo No, ¿cómo lo presiono? Lo he presionado, pero no ha pasado nada Yo lo presioné, yo lo presioné Un caldero Vente gato, vamos a meter Necesito un pelo de gato Un pelo de gato, no, no, no ¿Cómo que un pelo de gato? Desapareció Oh, el diamante mío Ese es el diamante mío, se me cayó, se me cayó No, el mío que me quiere robar mi diamante Se me cayó, en serio gato ¿Sabes qué pasó? Tal vez nos tendríamos que meter al caldero Florcita 10 ¿Qué es esto? ¿Tocaste otro botón? Oye, pues sí Pero el chiste es no tocarlo, Florcita 10 ¡Eh! ¡Pelea, pelea! ¿Cómo pelea? ¿Cómo que pelea, gato? Te voy a dar, chicharrón Ven para acá, Florcita 10 Yo no te haría eso, gato Está muy mal No me digas eso Yo no te estaba haciendo nada Deja de presionar el botón No, lo presioné ¿Qué botón? ¡No! ¡Eh! ¡Oh, mío! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no fui A ver Lo presiono nuevamente ¿Qué? ¿Eh? ¡Eh! ¡No me digas que se va a caer el piso! ¡Se va a caer el piso, Florcita 10! Esto se va a poner feo ¡Oh, oh! ¡Aléjate de mí, aléjate de mí! ¡Se cae, se cae! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh! ¡Pero solo se cae tu piso! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Por qué solo se cae tuyo? ¡Oh, oh, oh! ¡Me debes que tirar a mí! ¡Oh, oh, oh! ¡No lo sé, gato! Yo lo que siento es que tú estás salvándote ¡No! ¡No, Florcita 10! ¡Espera! ¡Podemos hacer un acuerdo! Pero si no se caían cuando yo me movía ¿Y por qué se cayó? No lo sé, gato Pero... ¿Qué presionaste, Rosita 10? ¿Presionaste nuevamente el botón? No, ¿cómo crees? A ver, Rosita 10 ¿Qué? ¿Te asustas? Son burbujas, ¿no? Ah, sí, pero ¿cómo la sacas? ¿Cómo la sacas? ¡Oh! ¡Te debo que tirar! ¡Adiós! ¡Adiós, Rosita 10! ¡Te vas a caer! ¡Soy gato el gato! ¡No, cómo que... ¡Adiós! ¿Qué has hecho, gato? ¡Hobre, Rosita 10 se cayó! Te aventé con mis pompas de jabón Lo siento, gato, pero es muy obsesionada De ese botón ¿Qué? ¿Salió un tipo aquí? ¿Salió un señor? Sin nada, gato, no me mientas Te lo juro, te lo juro que salió un... Un señor, dice... Tiempo para... Para no sé qué... ¿Qué va a suceder, Rosita 10? ¡Tengo miedo! No lo sé, gato Pero... Creo que debemos que presionar el botón muchas veces ¡Presiónalo, presiónalo! ¡Presiónalo, presiónalo! No, no funciona Este botón es bastante troll también, ¿eh? Ahora que quedo presionando... Ah, no, sí, 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 mira Ustedes presionaron el botón 62 veces Demasiado impresionante, ahí salía Dice, corre... ¿Gato? ¿Corre de dónde? ¡Corre de dónde, de un tornado! ¡Corre de un tornado! ¡No, fichita! Ah, no chingues, no mames, qué pedo No, 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 no ¡La p*** madre que p***! ¡Adiós, gato! ¡Ay, mi narnia! ¡Adiós, gato! ¡Volador! ¡Sólo que eres un gato volador! ¡Tú también te caíste, ¿no? ¡Ey, gato volador! ¡Ay, Dios mío! Ok, ok, pero tú no ganaste ¡Qué triste! ¿O qué ganaste? No lo sé, pero yo siento que Los puntos vienen por las cosas que agarramos, ¿eh? ¡No, ese no me gusta, ese no me gusta! A mí no me da para tirar a Florcita ¡El gato volador! ¿No ves que tiro? ¿Tú ves que tiro? ¡El gato volador! No sé, yo estoy caminando ¿Ves que tiro o ves que no tiro? No, yo no veo que tiro ¡Uy, ahora sí! Pero yo me debo que quedar paradito, ¿ve? ¿Viste? Porque si no, no tiro ¡Qué presionazo! ¡El gato volador! Ahora sí tiro ¡El gato volador! ¡El gato volador! ¡Me va a hacer que te caigas! ¡Eh! ¡Casi me caigo! ¡Casi me caigo! ¡No! ¿Por qué no puedo brincar? ¿No puedes brincar en este juego? ¡Ay, gato! ¡Ay, gato! ¡Gato bonito! ¡Chiquito bonito! ¡Chiquito bonito! ¡Ya lo voy a proceder primero! ¡Pío! A ver, a ver ¡Big Bandy! ¡Big Bandy! ¡Vamos, Bandy! ¡Ay no se sabe las tablas! ¡Pégale! 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 ¡Bandy! ¡Pógale por uno, uno! ¡0 por cero, cero! ¡Dale! ¡No! ¡Vale, Bandy! ¡Vale! ¡Vale para acá! 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 ¿Por qué veden por 으idotop den? ¡Ven por florcita! ¡Ven por las condejas manchera! ¡Vale para acá! ¡Vale Bit. ¡Valeaciega a todas! ¡Vale revisitas! ¡Ayúdame! ¡Oh! Sobreviví! ¡Eh! Mira mis ojos! Mira mis ojos ¿Qué te pasó en la cara, gato? ¿Qué me pasó? Ay, no lo sé, creo que te pegaron mucho el reglazo Me pitarrajeó el baldi ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Nos van a sacar una foto? Ah, ok Siete para la picture Creo que va a explotar, ¿eh? Torcita, desagárrame la manita ¿Salen bonitas fotos? ¿Qué? Oye, ¿por qué estás más alta que yo? Porque soy alta Y tú eres chiquito Pero si los gatos son más grandes que los conejos Eres más chiquito Eres más bajito Me voy a poner más alto Una coneja ranchera no me puede ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Cuidado! ¡Cuidado! Hay unos dogues cayendo ¿Qué es eso? Me da miedo Pero imagínate que te caigo en la cabeza ¿Y si nos lo podemos poner? A ver, me voy a poner el dogue Dogue, ven para acá, doguito Mira, está Virolo Igual que tú Lo voy a aventar Adiós, dogue Felicidad ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé Quiero una explicación ¿Qué he hecho? Mir Ya se fue ¿Lorcita? ¿Qué gato? Presionante otra vez Ok, parkour, parkour, parkour Subo, subo No, la lava El piso es lava Florcita Se cayó Vamos gato Tú puedes Se hizo una coneja asada Estoy aquí arriba En el cielo En el cielo No No Bueno, creo que acá voy a ver a gato a mi lado Es que quise ver cómo te veías en el modo ángel Hola gato Ah, mira Solo tienes unas orejas Porque yo ya soy un ángel Oh, wow, wow Fíjale, fíjale Voy a agarrar un poquito de más de cosas ¡Eh! Oh, oh ¿Lorcita? Voy a agarrar esa bomba y te la voy a tirar Eso sí es de gánsters De gánsters ¿Lorcita? ¿Tato? Florcita, creo que va a explotar Pues va a explotar para tu lado ¿Cómo ves? Allá va No, Florcita, ¿qué estás haciendo? ¡No! A mí te dio otra vez ¡Oh, oh! A mí te dio aquí Sí Eso no se vale A ver, a ver Yo quiero una bomba Se la quiero aventar a Florcita ¿Eh? Hola, señor ¿Por qué hay una escalera? Eso me está pasando Sube, sube, sube Dice Lindon, chip y smithin Necesitan los ingredientes para estar cocinando un pastel Ah, voy al otro Mira el otro, voy al otro Sí, sí, sí Te voy a buscar por los ingredientes Mira Vamos, vamos Aquí tengo azúcar Ok, tengo el azúcar Azúcar Venga Voy, voy, voy Voy al siguiente No, Florcita Veinticuco Treinta segundos Debes que ir rápido Es que soy muy mala para el parkour Gato Tú puedes, tú puedes ¿Cómo mala para el parkour? Si eres una conejita ranchera Debes que brincar No, volví a caer No, no, no Ya le traje la leche La leche Ve, ve, Florcita Ve Tú puedes, tú puedes ¿Lo agarraste? Un huevo Sí Mira, me lo está cocinando Cuidado No voy a hacer una bomba Lo que estoy cocinando Y no voy a explotar Eh, un pastel Qué rico Miam, miam ¿Me ves, Florcita? Me lo voy a comer Me lo voy a comer Yo también tengo Yo también tengo No, ¿y tú por qué? ¿Tú no lo agarraste? Era mío, nada más ¿Cómo es eso? Aprende a compartir Gato, malo Bueno, ten Te lo barro en toda la cara No, ya lo quiero Eh, eh Te lo iba a embarrar En toda la cara, Florcita Me lo voy a Me voy a guardar Mi pastel hasta el final Siempre hay que ser Una dama Sube, sube, sube Sube a la plataforma Sube, sube Oh, oh Oh, oh Eso estuvo Se nos subía Impresionante Se nos subía Hoy le he sido Coneja rostizada Así es Es eso Oh, oh Eh Baila, Florcita, baila Ganaste Victoria del Royale A ver nuevamente ¿Qué saldrá, eh? Siempre salen cosas diferentes ¿Eh? Reparte pizza Reparte pizza Ok, debo que ir a la naranja A la naranja Vamos, vamos Ahí voy Aquí llegó su pizza Señor Ya llegó gato El nato Uh, uh Yo creo que la repartí muy mal Sí, a mí me dieron 10 puntos A ti 20 Me siento estafado Eh, entonces la repartí mal Yo Ah, mira Métete, métete Eh, eh, eh No, gato Póngate ese caso Mírame, mira Flacura, flacura, flacura Ah, pero tú Te pasas Yo, mira, gigante ¿Tú tienes una cabezota? Siempre soy gigante Oh, oh Oh, oh ¿Florcita? Me han despelucado Me han sacado todo Mirá, ve Cuando vas al peluquero Y le dices que son las puntitas Un clásico Mira las puntitas Cómo me dejó Y mira tu manita Mira tu manita Eh, Florcita Corre, 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 corre ¿Por qué? Corre ¡Lorcita! ¿What? ¿What the fuck? Demoro, 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 demoro Tranquilo, tranquilo ¿Qué te pasó? Ya no te mueves ¿Cómo que no me muevo? Si yo me veo moviéndome, gato Dale recete, eh Personaje Yo te veo aquí paradita, eh Ok ¡Wow, wow, wow! ¿Cómo que no has dejado tu manita arriba, gato saurio? En este momento te voy a contar 5 segundos Para que dejes tu manita arriba Y no te pierdas nada del video Uno Dos Tres Cuatro Cinco Gato saurio Recuerda activar el código gato110 En la tienda de Fortnite Ahí estás Ahora sí Ahí te ves que malista el chicharrón Yo sigo siguiendo Mira qué sexy soy Mira qué sexy ¿Y tú qué pasó? Te voy a llevar a comer Después de esto te llevo a comer, ¿ok? Ok Ok, gato Unos pescadores deliciosos Esto está peligroso, eh Esto está como un muro Sí Ah, son láseres gigantes Oh Eh, otra victoria royal A ver, a ver Creo que me habían dicho cómo se bailaba Pero es más difícil, ¿no? Es con... No lo sé ¿Con el B? ¿Con la C? ¿Con la C? ¿Lorcita? En ese momento Cell sintió el verdadero terror Gato, ¿y eso? ¿Cómo nos hablamos de eso? Es una muy buena pregunta, la verdad Y no sé qué contestarte No lo sé No lo sé ¿Cómo nos hablamos? Entre medio, entre medio Entre medio ¡Eh, no! ¡Vienen dos! ¡Vienen dos! No, me había visto del otro lado ¡Fiorcita! Hola, gato No, ¿por qué no me dijiste que desde mi lado también venían? Te dije, ponte en medio Pero no me escuchaste Ahora ya me veo bien gordito ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Core, core, 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 core! ¡Corre, core, 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 core! Somos muy épicos, Florcita 10 ¿No nos dirán el team de los buenardos? Eh, no Nos dicen que somos muy noobs ¡Ah! ¡Vamos, gato! Preparar una pizzeta Ese pastel ya lo habíamos hecho Si se vuelve a repetir otro juego Nos vamos de... No presiones este botón Pero si quieren ver una segunda parte Podemos hacer otra segunda parte, ¿verdad, Florcita 10? Ok, sí Un nivel más difícil, ¿no? Así es Seguramente hay niveles más difíciles ¡Corto, yo no soy buena para el palco! Pero solo, mira, debes que subir ¡Bim, bim, 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 bim! ¡No, no, ve tú al otro! Si te es fácil, ve al otro Ok, ok, voy al otro, voy al otro Voy corriendo Agarra un diamantito Nos subimos Y vamos a agarrar Creo que es la milk, ¿no? La leche ¡No! ¡Lorcita, me caí! Gato, y después me te reías de mí cuando yo no lo puedo pasar Ahí voy, ahí voy Vamos, gato, tú puedes 14 segundos Solo un intento más ¡No más! ¡Así! ¡Lo agarré! ¡Woohoo! Bien, yo me voy a quedar aquí para agarrar el pastel Que nos maquíen, que nos maquíen, maquíenme señor Vamos, déjame bien bonita Como un cloud ¡No! Mío, mío ¡Lolamo, lolamo! ¡Lolami, lolami! ¡Yo me llevé! ¡Lolami! ¡Lolami! ¡Tienes mis babas! ¿Tienes mis babas? ¿Cómo que tienes babas? ¿Qué es esto? ¡Lorcita! ¡Tengo miedo! ¡Agarra mi mano! ¡Agarra mi manito! No, no me digas que va a llegar algo y nos va a hacer chicharrón ¡Qué bonito, eh! No sé, ya lo tengo Espechísimo ¡Miedo! ¡Qué hermoso! Pues nos despedimos Con este fondo tan hermoso Florcita10, te dije que te iba a llevar el espacio ¡Ay, ternunita! ¡Ah, ya se quitó! ¡Me metí! ¡Recuerden! Seguirnos en Roblox, amiguitos Nos pueden encontrar como sergato-bajo en Nato Como Florcita10 Original Síganos, amigos Para ver si podemos conseguir el premio de los follows Y así estarlo teniendo en el canal ¡Claro que sí! ¡Florcita10 me va a aventar una nook! ¡No! ¡Otra vez no! ¡No nos despedimos! ¡Adiós, Florcita10! ¡Trayonara! ¡Bye, bye! ¡Chau, chau! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Presiona el botón, sí! Aunque dice que no... Solo que teníamos que hacer, gato Y darle esa bomba a la orilla Que se caiga por el cielo ¡Ah! Teníamos que hacer que sobreviviera ¡Corre! 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 ¡Madre mía! Lo averiguaremos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!